¿Por qué versión va el apache? Ojo, buena pregunta de informática, es que sabe todo el cabrón, ¿eh? Ese animal no lo sabe hacer. Compruébalo, Miguel. ¿O un apache latest version? Dos puntos algo, dos puntos algo. Dos puntos algo. Dos puntos cuatro. Esto es como una especie de... es para servidores, ¿no? Es como una cosa de... Dos puntos dos, sí. Muy bien, muy bien. A ver, ponlo ahí, a ver quién ha ganado. Fua, dos puntos dos, niño, te derrotó. Punto dos. ¿Dónde empieza el espacio interestelar? Dios, vaya pregunta. ¿El espacio interestelar? ¿Dónde empieza? En mi polla, te imaginas. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!